En sesión ordinaria de la Comisión Permanente en el Congreso del Estado, se llevó a cabo el cambio de presidentes municipales de Chanal y Tila. El ciudadano Javier Velasco Bautista, síndico municipal, como presidente municipal del Ayuntamiento de Chanal, Chiapas. Recibimos oficio signado por el ciudadano Moisés Alberto Cornelio Trujillo, secretario municipal del Ayuntamiento de Tila, Chiapas, por medio del cual informa de la solicitud de licencia por tiempo indefinido de la ciudadana Fabiola Vázquez Ortiz para separarse del cargo de presidenta municipal de ese ayuntamiento. Proponen su nombre al ciudadano Edgar Leoporto Gómez Gutiérrez, síndico municipal, como presidente municipal del Ayuntamiento de Tila, Chiapas. De manera unánime se aprobó la donación de una fracción de terreno del predio La Chacona, San Isidro Corral de Piedra, para la realización del proyecto Construyendo Bienestar para tu Familia, 5.000 acciones de vivienda para los trabajadores del Estado de Chiapas. Además, se aprobó por unanimidad la licencia temporal de Marina García García, regidora de Comitán de Domínguez, por el Partido Verde Ecologista de México, quedando en su lugar Felipe de Jesús Vázquez Gómez, y la licencia de Augusto León Jiménez, regidor de Ocosingo por el Partido Movimiento Ciudadano, quedando en su lugar Efraín Gordillo Hernández. Para esta y otras noticias, consulta recordchiapas.mx.